¡A la mensaje! Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas que me hablan Y te hacen recordar Que aún estás en mí La boja no tiene beneficio Y me parto las horas tirando el reloj Y me paso los días buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor de mi vida Hace tiempo que espero una palabra Una respuesta que es tan fácil de decir Si supiera mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena He llenado tu tiempo vacío de aventuras mal Y mi mente ha parido nostalgia por no verla Y haciendo el amor que nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor ¡A la mensaje! ¡A la mensaje! Y me aspejate que vienes tan solo por verte a ti Y me aspejate que es tu único amor ¿No? Todo tiene su momento, pero es igual no se siente lo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es cura de verlo en esta vida Date una oportunidad, todo el mundo no es igual Y que ganamos con el ritmo de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó DJ Wilmer con Edgar Romero ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer Cuando te hago el amor? Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Yo te consuelo Yo te beso Yo te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a empujar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tus penas Lágrimas La escuchada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muéstrate que me amas Lágrimas Mis pasiones son de si de heridas Lágrimas Del dolor profundo de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas La creación musical La creación musical Solo te quiero decir Que me recordarás Cuando pienses en mi amor Yo sé que llorarás Sabes bien que no le amas Tú sabes cuánto me extrañas Y cuando le das tu amor A mí me piensas en tu cama Solo te quiero pedir Que no mires hacia atrás Si decides de negarme No vayas a fallar Aléjame de tu mente Si mi amor está presente No mereces que le engañes No vuelvas a buscarme Gracias Hoy Una que no iba a llorar No sabes lo que estaba Hoy No sé que mi corazón No vete con él Y olvidaré de mí Tomaré tu mano dulcemente Así es, mi amor Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer No decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad Lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas A partir de este momento Activando tus neuronas Activando tus neuronas Con 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 la salsa erótica Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Wilmer Con Edgar Romero Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu largo amor Buscándote en el horizonte Siguiendote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un naufragón No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios No me clores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Te va a doler Yo sé que te va a doler Tarde o temprano Ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le cita Cuando te besa la boca Yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena Te ahoga Yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Este ha sido el DJ Que empezó a pegar Más temas de la salsa Que suenan en Venezuela DJ Wilber Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la pena Él ha contado que vive Tan solo por verte a ti Edgar Tú me has contado que él Es tu único amor DJ Wilber Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa Hablando de él Él ha sentido su cuerpo Tu calor Tú le has mirado a los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado de flores Con arroz Tú le has besado las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Y saber Quiero decirte adiós El galán de la salsa DJ Wilber DJ Edgar Juntos por primera vez Formando La combinación perfecta Hoy he soñado tu cuerpo Llenando mi soledad He repetido tu nombre Como una canción Hoy se ha llenado Mi casa Con tu voz Hoy he soñado Que tengo Toto amor Isabel ¿Por qué le fuiste fiel? Si no estás Voy a morir de amor Isabel Me enamoré de ti Isabel Debo decirte adiós Isabel Estoy pensando en ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo En nadie he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño Hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes Olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te haces De la duda Y a tu alma Desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece Con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes Olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Siempre Que te salte la duda Y a tu alma Desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece Con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Siempre Cuenta conmigo Amor Cuenta conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece Con ganas Siempre Cuenta conmigo Amor No cabe el odio Entre dos amigos Que se amaron Tanto Solo hay cabida Para el amor Cráneo Display El control musical Cráneo Display Maquillaje 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 No cabe el odio Cuenta conmigo Si un día Cuenta conmigo Si un día Cuenta conmigo Gracias.